Coahuila, un estado con energía. En su gobierno han disminuido en un 81% los homicidios y en más de un 90% aquellos que son producto de la rivalidad delincuencial. Son cifras impresionantes, no tienen comparación en ninguna parte. Hace poco, un especialista me preguntó, ¿y cómo se logró eso? Yo le contesté, gracias al presidente Peña. Para esto se requiere voluntad, voluntad en una doble dimensión, voluntad de los gobiernos locales y federal para combatir al crimen, pero también voluntad para coordinarnos, para hacer la tarea como uno solo. Más de 7 mil acciones conjuntas demuestran que la política ordenada por usted e instrumentada por sus secretarios ha tenido éxito. En su gobierno encontré apertura, diálogo, respaldo, coordinación, colaboración, pero sobre todo, presidente, encontré buena fe. A las pruebas me remito. La disminución de los homicidios inició cuando inició su gobierno. Bueno, ahí están los números. A las fuerzas del mal, las derrotamos en el pasado y las derrotaremos en el futuro. Gracias, presidente.